¡Suscríbete! Fue definitivamente la mejor experiencia que tuve en mi vida Fue lo que quería desde muy chico y lo disfruté mucho Última carrera de Franco Colapinto Donde nos hemos emocionado, pasamos por todo Lástima ese choque final Pero su calidad ha demostrado mucho, Nelson Sin duda, ¿y cómo viene el futuro? Las especulaciones, las conjeturas, Juan La pregunta del millón, doctor Domi Es cierto que si algo no sucedió en este tiempo Fue un paso menor, inadvertido de Franco Colapinto de la Fórmula 1 Tal es así que al día de hoy no podemos ser concluyentes respecto de su futuro Es decir, hasta acá llegó, fueron nueve carreras Hay tres alternativas visibles, tal vez alguna más que desconocemos Pero en principio la que primero hay que decir Porque es la información que está comprobada y un contrato vigente Es que es piloto de reserva de Williams Eso no se modificó Ahora bien, ¿qué hará Red Bull con Checo Pérez? ¿Sí? Descarta al mexicano Se libera una butaca Se liberaría una butaca, lo digo potencial, porque no ha sucedido Pero la tercera escudería que aparece en escena es Alpine Tiene todavía pilotos contratados Bizarrap empezó a seguirla No me digas Que no solamente es amigo de Franco Colapinto Sino que es alguien que ha patrocinado su llegada a la Fórmula 1 Es un datito chiquito, si querés, de color Pero que fortalece a una de las posibilidades Por lo pronto hay que seguir esperando Hay reuniones por estas horas Especulaciones de todo tipo Lo que sí puedo decir es que esta historia todavía no terminó Bueno, seguramente Y esperamos que siga bien Gracias Juan Bueno, Nelson ¿Qué es eso?